Y de Acapulco para el mundo, aquí en Coca Junior Yo soy muy feliz, yo soy muy feliz, manejando mi carro, voy muy feliz Allá en Acapulco, vivo feliz, manejando mi carro, voy muy feliz Aquí en Acapulco, voy muy feliz Y tiempo de sabor, aquí en Coca Junior Cuando vuelto en mi carro, escuchando este ritmo, me pongo mis gafas, me empiezo a espequear Mi izquierda y derecha, y si encuentro la banda, y si vivo una chica, la subo a mi carro, la llevo a bailar Allá en la disco, la hago gozar, tomamos tequila, tomamos cerveza, y al rato bien happy, y me pongo a bailar Si, si, la hago gozar, después me la llevo, a otro lugar Oye mami, y de aquí nos vamos al sismo Y el sabor, anderso pa Junior Para el vino y las mujeres, trabajamos los choferes Para el vino y las mujeres, trabajamos los choferes Y goza mami Muébelo, 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 muébelo Soy feliz Ay, 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 qué chulada, abusada con la palanca Te voy a dejar caer el acelerador Si voy a San Marcos, soy feliz O voy a Cruz Grande, muy feliz Y si llego a Yucla, muy feliz Amejando mi carro, soy feliz Si voy a Margelia, soy feliz Voy a MTP, muy feliz Y si llego a Joaquín, muy feliz Amejando mi carro, muy feliz Si voy a Coyucla, soy feliz O voy a Toya, muy feliz Y si llego a Yucla, muy feliz Amejando mi carro, muy feliz Voy a Paitatlán, no soy feliz Si voy a La Unión, muy feliz O así Guatanejo, muy feliz Amejando mi carro, muy feliz De norte a sur, de ese a ese Pa' que siga el ambiente Para el vino y las mujeres 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 ¡Tajamelo, chumper! Y hoy te va la quinta, sabrosa O te ayúl pancín, yo soy feliz O voy a Chilapa, muy feliz Y si llego a Tlapa, muy feliz Amejando mi carro, soy feliz Y si voy a Iguala, yo soy feliz Voy a Tlalapa, muy feliz Y si llego a Arcelia, muy feliz Manejando mi carro, muy feliz Y si ando a Meracruz, yo soy feliz O voy a Oaxaca, muy feliz Si voy a Cancún, muy muy feliz Manejando mi carro, soy muy feliz Allá en Los Cabos, yo soy feliz Voy a Sinaloa, muy feliz Ciudad de México, soy muy feliz Manejando mi carro, soy muy feliz Goza, goza Déjate caer, pequeña Déjate caer Allá en Las Blantas, yo soy feliz Si manejo en Tlapa, muy feliz Voy a Cali, muy feliz Amejando mi carro, yo soy feliz Allá en Chicago, yo soy feliz Manejo en San Diego, muy feliz Si voy a Florida, muy feliz Manejando mi carro, muy feliz Allá en Tennessee, yo soy feliz Manejo en Colorado, muy feliz Voy a Carolina, muy feliz Manejando mi carro, soy muy feliz Allá en New York, yo soy feliz Manejando en Georgia, muy feliz Si voy a Miami, muy feliz Manejando mi carro, soy muy feliz ¡Yepa! Allá para todos los choferes que está ¡Bien alegre! Para el vino y las mujeres Trabajamos en los choferes Para el vino y las mujeres Trabajamos en los choferes Para el vino y las mujeres Trabajamos en los choferes Trabajamos en los choferes Trabajamos en los choferes Aguas, aguas Y en el tránsito ¡Ah! 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 Cuando voy en mi carro Voy muy contento Escuchando este ritmo Me pongo mis gafas Empiezo a espequear Mi izquierda y derecha, y si encuentro la banda Y si digo una chica, la subo a mi carro La llevo a bailar, allá en la disco La hago gozar, tomamos tequila Tomamos cerveza, y al rato le entapi Y me pongo a bailar, la hago gozar Después me la llevo, a otro lugar Para mí de la mujer